... Bien señores, pues sin más complicaciones podemos empezar por donde quieran. Yo diría que si alguien tiene por unir las cosas algo de decir en torno a la película, que es el momento, vamos. ¿Sí? Adelante. Sí, a mí me gustaría decir algo en torno a la película, que en primer lugar, casi por una elemental asociación de ideas, me ha venido a la memoria normalmente la represión sistemática que sufre el anarquismo en general, sin entrar demasiado en matices. Este podría ser un caso, al igual que fue el caso de Sacco y Banzetti, o el caso de los mártires de Chicago, que ya parece que con el tema del 1 de mayo se olvidó exactamente a cuento de qué viene ese 1 de mayo, y que es precisamente a cuento de que 5 trabajadores anarquistas fueron ejecutados injustamente, como se mostró tal es el caso de Sacco y Banzetti. Y por irme a ejemplos más recientes, pues, como no, aquí en España, cuando, por ejemplo, el anarquismo es pujante, en los primeros árboles de la democracia, ocurre caso escala, después aquel asunto del asalto al Banco Central, es decir, siempre se trata de implicar a la gente que contesta al sistema o que plantea alternativas de tipo revolucionario, o que de una forma u otra es más o menos molesta, viene aplicándole la legalidad de una manera muy subgéneris y llegando a ejecutarles y a quitarlos de en medio por vías tremendas, como hemos visto en la película. Y esto a mí me gustaría resaltarlo de principio, es decir, que a veces se hace uso y abuso decir que vivimos en sistemas democráticos, y sin embargo estos sistemas democráticos no tienen, pues, la más mínima, digamos, la más mínima ética, ¿no?, en combatir, en tratar de combatir a las ideas que le son opuestas o que le plantean una alternativa con el diálogo, con el debate, y tratar de convencer, no de vencer. Utilizan no la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza, y esto yo creo que el movimiento anarquista lo ha padecido sistemáticamente a través de la historia. Entonces, en la misma línea, yo haría una pregunta ya un poco de provocación, y espero que sea de sana provocación. O sea, ¿cree, por ejemplo, que la sociedad en general, la sociedad, las instituciones sociales, tratan de diferente manera los delitos comunes o frecuentes o variopintos que aquellos que creen que van contra su propia estructura? Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que incluso se tratan peor. De hecho, hay gente que por, digamos, delitos, entre comillas, de tipo político, ha sufrido muchísima más cárcel que, por ejemplo, delitos comunes de reincidencias constantes, etcétera, etcétera. Es decir, que el sistema, yo creo que, contra lo que entiende como peligroso para él, para su propia estabilidad, o como una alternativa al statu quo que impera, pues no duda en ejercer la violencia de modo institucional. Decía más Stirner, por empezar, por utilizar, digamos, algún teórico anarquista, que cuando un individuo ejerce la violencia se le llama delito y cuando la ejerce el Estado se llama derecho. Y, en definitiva, pues esto me gustaría resaltar.